¡Hola, hola Pipirulis! ¿Cómo están? Otra vez acá estamos con una nueva colección de Piranhas & Co. Que en realidad es nueva, pero no es nueva. Lo que pasa es que aquí en España se supone que no ha llegado. Porque por ahora solo se encuentran, supuestamente, en Inglaterra y Alemania. Y esos son los valores. A 2 libras y 2,50 euros. Pero bueno, varias almacenes aquí de España ya las están vendiendo. Así que también habrán visto otros videos por ahí, de otros chicos, otras personas. Y ya las conocerán. Pero bueno, vamos a hacer nuestro video pipirulesco. Piranhas & Co. Piranhas & Co. Que desde ya no sé quién quiere ser acompañado por las piranhas. Si antes no queríamos ser acompañados por los tiburones, imagínense por piranhas. Que lo que hacen aquí, ¿qué hacen? Es mordé. Bueno, vamos a lo nuestro. ¡Hola Pipis! ¿Quién te dio permiso de hablar? Bueno, un saludo, ¿no? Pero no era que no iba a hablar. Un poquito, bueno. Bueno, está bien, vamos a dejar que hable. Después le vamos a dar a la piranhas que más muerdas, se la vamos a dar a ella. El tema es así. Son 22, ¿no? 22 trae la caja, sí. 22 trae la caja. Pero en realidad la colección son 21. Que aquí lo tenemos. 3 por 2, 4, 6, 7. 3 por 7, 21. Quiere decir que hay una que tiene que estar repetida. En el mejor de los casos. A no ser de que haya varias repetidas y nos quedemos con la colección a medias. Esperemos de que no, que vengan las 21 y una repetida, ¿sí? Así que vamos a ir abriendo los sobrecitos. Esto lo vamos a poner al final, para que no moleste. Y vamos a empezar a abrirlo. ¿Sí? ¿Puedo abrir? Sí, sí. Si me muerden y eso, tenemos... No, con los guantes no muerden. Ah, es verdad, con los guantes no muerden. Por eso. Abrimos el primero. Esta vez no me voy a hablar de cúter, aunque aquí lo tengo por las dudas. Ojo con el cúter. Y vamos a empezar. ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? Toma, acá está el papelito. Es una anguila. A ver si desciframos. ¿Qué bicho es más feo? Tiene el ojo rojo. ¿Lo ven ahí? Es este. Ojo. Viene todo doblado. ¿Por qué viene doblado? Es este de acá. Ah, y también se estira. Potoma. Bueno, ¿esto qué es? Como está en alemán y en inglés, y ustedes saben muy bien de que yo soy un excelente hablador de idiomas, se los voy a decir en alemán que es el que mejor me llevo, ¿sí? Este es un Gimontoridin Moringa. Un Moringa. Para los amigos. ¿Vale? Ahí lo dice. Una morena. Será en español. Ah, será una morena. Yo creo que sí. Ah. ¿Y qué tienen? Niveles de peligrosidad o algo por el estilo, según veo acá, ¿no? Ah, y mirá, pueden luchar. Este con versus el otro. Bueno, importa, no los vamos a hacer luchar. Lo vamos a hacer, estirarlo y romperlo y todas esas cosas que nos gusta hacer a nosotros. Así que, este lo vamos a dejar ahí. Y este es el primero que nos tocó. Vale. Está guapo, la verdad, ¿eh? Mirá el movimiento que hace. Está muy bien, ¿eh? Me gusta. Pero más me gusta hacer esto. Potoma. Primero. Segundo. Veinti... ¿Cuántos en la caja? Veintidós. Veintidós. Vamos por el segundo. Number two. Esto. ¿Qué es esto? Está guapo este, ¿eh? Vamos a poner esto de fondo, así la manito de fondo. Se ve bien. Tiene los dientes pintados de amarillo. Fueron que no se lo haga muy seguido. ¡Ay! ¿Por qué me mordé? Pez tigre. Pez tigre. Pez tigre. Pez tigre. Ahí está la aletita. Y manchan. Manchan como los otros. Manchan todos los guantes. Que después los guantes los tengo que usar para un montón de unboxing. ¿Y este se estira también? Sí, también. Se le estira la cola. ¿Y ahora la boca? Ahora, hagámosle la boca. Venía el dentista. A ver cómo tiene los dientes, pequeño. ¡Ay, no me gusta venir el dentista! ¡Ay, no me gusta! Pues viene igual. ¿Es un pez? Creo que es un pez tigre. ¿Cómo creo que es un pez tigre? Bueno, ellos lo dirán. Pásame el papelito. A ver, ustedes digan. ¿Cuál es el número dos? Que esta es la cara que tiene. El número dos. Según dice el papelito, que me pasó mi mujer, he dado vuelta a Pipiruli para todos lados. Es un Pantanzimbovil Jagger. ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo que es este bichito. Que está acá. Lo vamos a poner acá. Aunque es azul y no se ve bien. Lo vamos a poner ahí. Y está acá. Vamos por otro. Vamos a ver si aceleramos. Es que me hace que me meto prisa. ¿Dónde está? No vino nada. No vino nada en este. Saqué la mano. El mismo no. El mismo no. Ah, no. Pensé que era el mismo. Tome. Ponga derecho eso. Acá está el bicho. Se parece mucho al otro, eh. Es más, es igual que el otro. Está pintado diferente nada más. Si es el mismo. Es el mismo. Yo. Esta gente que hace la misma para todos. Miren la aleta. La aleta. ¿La ven ahí? Una amarilla, la otra celeste. La cola del mismo tamaño y todo. Tácate. La cola del mismo tamaño. Por ahí se brilla en la oscuridad, eh. Ah, ¿este brilla? ¿Este? Ese brilla. ¿Este? No, no, no. ¿Por qué se quedan pegados? Ay, mira, mira. Hace como los pescaditos de verdad. Mira, mira. Salta. Ay, que te pesco. Ay, que te pesco. Estos pescaditos se ven así cuando los saca. A mí no me gusta pescar, pero bueno. Este es un... Vastispustus ondulastus. Ondulastus. ¿Vale? ¿Este se estira? ¿Y cualquier otro? ¿Este se estira, no? Se estira. Topo, toma. Se estira un montón, eh. Tercero. Vamos por el cuarto. No. Sí. El cuarto. El tercero. Vamos por el cuarto. ¿A que sí? Ahí está. Sacamos el papelito. Lo ponemos en un costadito. Y salió este muy chiquitito. Uy, esto tiene pinta bagre. Ah, que sí. ¿Qué es este, señora, por favor? No sé. Un toalemán. Este tiene que afeitarse. Un pez gato. Ah, un pez gato. Por eso tiene los cosas así, ¿no? Mirá el cacho de cosas, ¿ves? Vamos a agarrar los... Los cosas. No, no me tires. Que me duele. ¿Qué ves? Ti, 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 ti. Pues toma. Saltó, eh. Ahí está. Íntegro. Acá no matamos a ningún animalito. Simplemente jugamos con ellos. Ahí está. Pez gato. Pez feo. Los gatos se van muy lindos, pero este pez es un pez muy feo. Ahí está. El pez gato. Y en alemán se llama... Pisiseptius Limmelstrussiens. Vale. Así que vámonos con el Pisiseptius Limmelstrussiens. Ahí está. No está tan mal. Lo que pasa es que es muy chiquitito. Vamos con otro. Por ahora, ¿qué más me gusta es este? Este, porque es medio bailarín así. Y se estira más. Vamos por otro. Pero es que son muchos. Pero es el gato. Claro, está apurante. Vamos a tener que apurar. Vamos a tener que apurar. Toma, toma. Este. Este es el mismo que... No, no. No, este es diferente. Este es diferente. Este tiene una textura media rara. Ahí vamos a ver entre medio. Ven ahí cómo es el formato que tiene. Este está un poco más currado. Tiene más dientes. Tiene todo ojo. Igual que todos. Supuestamente es una silver piraña. O sea, piraña plateada, pero... Piraña plateada, pero... ¿Esta se ilumina o algo de eso? Uy, esta cuesta estirarla, ¿eh? Esta nada. Esta casi no se estira, ¿eh? Esta no. Casi no se estira, ¿eh? ¿Esta no hace nada? Nada de nada. ¿Nada? Nada. ¿Nada? Nada. Nada. Nada de nadar. Qué gracioso que soy. Nada de nadar. Ahí está. Pero está bastante bien hecha. Me gusta más que las otras que están por ahí atrás. De hecho, en la caja dice de que... Hay cuatro que brillan en la oscuridad. Y una que... Cambia de color con el sol. Cambia de color con el sol. Que después voy a ver si puedo hacer eso de cambiar de color con el sol. Como hice con las hadas de Mayiki. ¿Vale? Así que esperemos que no termine de irse el sol. A ver cuando terminamos de hacer este unboxing. Que recién vamos por el quinto pez. Y vamos en busca del sexto. No lo digo en alemán como es ni nada. Porque si no esto vamos a llevar 14.500 días. Dígalo usted, señora. Acá tenemos otra. ¿Esto qué es? Una anguila. Me gustan las anguilas. Están más guapas las anguilas. Ahí está. Anguila. Aquí está bien. Anguila. Anguila lobo, parece. ¿Anguila lobo se llama esta? No, no sé. Acá está la cara de la anguila. ¿Le veis la cara? Pobrecita. Ahí viene. Ahí está. Ahí se fue. Anguila. Están mejor las anguilas que los peces. Me gustan más las anguilas que los peces. Ahí va. Está bastante guapa. Después vamos a ver cuánto se estira. A ver hasta qué punto llegamos a estirar uno. Agarramos otra. Fuera. Papelito. Papelito. ¿Otro pezgato? ¿Qué es otro pezgato? ¿Pero otro color? Está pintado igual, sí. Yo creo que es otro pezgato. ¿Pero otro color? Black, no sé. Negro, algo más. Negro, algo más. Lo que pasa es que está escrito en alemán no sabemos cuánto, pero es un pezgato de otro color, simplemente. Ahí está. Este sí es un bagre. ¿Ve? Ahí lo dice. Es que es igual. Ya está. Otro más. Por favor, pónganse las pilas y hagan algo diferente. Son el mismo. Ya está. Bueno, estos dos chiquititos van ahí. Vamos con otro. Esto se va a pegar así de rápido. Salto eso por ahí. Otra anguila. Las anguilas son las más guapas. Eso es una anguila eléctrica. Con razón. ¿Esta es eléctrica? ¿Yo? Sí. ¿Qué te queda ahí? ¿Es una eléctrica? ¿En serio? Está sin batería, así que no hay problema. Ah, entonces no pasa nada. ¿La puedo conectar al móvil para darle un poquito de carga? Acá está, la anguila eléctrica con ojos azules. ¿Será cierto eso que tiene los ojos azules? Ahí podemos ver el roleta. Ahí pasa, ahí pasa, ahí pasa. Ahí no termina nunca de pasar. Es que aquí está la cabeza de la anguila eléctrica. Allá se fue. Vamos con otro. ¿Cuántos van hasta ahora? ¿Siete? Ocho. ¿Ocho? Entonces está la número nueve. ¡Pez globo! No exactamente. ¿No es un pez globo? No sé, fijate a ver. Sí, es un globo. ¿No? Toma, tengo el papelito. Esto, basura. Ahí. Hola, soy un pez globo. Me gusta mucho inflarme y desinflarme. No sé si es exactamente un pez globo. Porque hay otro también gordito que no sé cuál es. ¿Qué? 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 Me gusta mucho la comida. Mirá qué es esto. ¿Qué es este? No sé. ¿Cómo no sé? Un pez globo. ¿No ves? Un pez gordito. Sí, un pez globo. Me gusta tirarme pelos. Bueno, este es el pez globo. Creo yo. A ver, dame lo que lo leo en alemánuscus. Este que está acá. Se ve perfectamente. Eso es un pez globo. Mirá. Qué cacho buche que tiene. ¡Claro! Este es un toxibal. Toxibal. Balón tóxico. Que significa pez globo. El pez globo es muy tóxico. Para mí es un pez globo. Yo no sé. Y en alemán es... Así que sí. Para mí es un pez globo. No sé. Uno de los tantos peces globo que puede andar por ahí. Para mí es un pez globo. Mirá. Ahora vamos a soplarlo. Mirá. ¿Cómo se hizo? Vamos con otro. Mirá, es un pez globo. Eso es un pez globo seguro. Estos alemanes. Porque no hablan español todo. Y se dejan de molestar. ¿Y esto? ¿Qué es lo que se hizo? Oh, qué chulada. Mirá. Este no sé. Brilla en la oscuridad. Es un brillador de la oscuridad. Ah no, ese cambia de color con el sol. Este cambia de color. A ver, decidíte. No, 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 no. No, 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 no. Stone fish. ¿Lo ven ahí? Riff, stone fish. Este es el que vamos a hacer que cambie de color con el sol. Está bien, ¿eh? Ahí se ve. Está el original. ¿Cómo es? Vamos a estirar un poquito. A mí me gusta estirarlos. Ahí, el culete estirado. Y el carote que tiene. El carote. Ahí está. ¡Hola! Yo soy un pez brillador de la oscuridad. ¿No? ¿Ese es? No, no. Ese con el sol. Ah, este con el sol. Vale. Lo vamos a poner ahí para después hacerlo con el sol. Vamos con otro. Está guapo. En realidad ese es un pez león, ¿no es algo de eso? Uh, mirá este. Uh, pero está buenísimo. Mirá, mirá, qué bueno que está. Me re gusta este. Mirá, mirá, mirá. Me gusta mucho. Rabbit fish. Rabbit fish. ¿Este qué? Ah, este, el pez conejo ese que dicen. Qué sé yo. No, rabbit fish. Sí, rabbit fish. Miren. Está guapo este, ¿eh? Es muy chiquito. Es verdad que es muy chiquito. Ahí se lo ve. A comparación de otros, es bastante más chiquito. Aunque estos también son chiquitos. Lo que pasa es que son más gorditos. Pero está bueno. A ver, este se estira. Ahora la boquita. Uh. Sí, sí, sí. Hace una buena estirada, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy buena estirada. Pues toma. El más peligroso es ese. ¿Este es más peligroso? Es que el pez león. ¿No se llama así? Sí. Vamos con otro. Oh, acá hay otro. Tomá. Mirá este. Este es uno de los principales de BDC. Sí, para mí este, este tiene que ser este. Dice en la oscuridad. Y es un... Tiene una cara de upite. ¿Ven la cara de upite que tiene? Voy a poner así de fondo para que se vea mejor. O sea, también peligroso. Este debe ser súper peligroso. Mirá la aleta que tiene acá arriba. Está guapo, está guapo. ¿Cuál ganará de estos dos? Ojo, este tiene la boca más grande, ¿eh? El blanco este. ¿Los dos brillan en la oscuridad? No, este con el sol y este en la oscuridad. Bueno, vamos a ponerlos acá que son los especiales. Vamos con otro. A ver. Uh, otro más. De esos que brillan o algo por el estilo, ¿no? Ahí está. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? No sé, ahí está. ¿Cómo no sé? Pero sí, con lo fácil que es leer esto. Es un... Tractoris Nus Draco. ¿Vale? Floating Heads. Es un... Floating Heads. Es un... Eso. Un... Floating Heads. ¿Leden ahí lo que dice? Floating Heads. Es muy fácil de saber lo que es. Este brilla también, ¿no? Sí. En la oscuridad. Brilla en la oscuridad. Está bastante guapo. Ahí tenemos la cara. Tiene ojitos chiquititos, aletas chiquititas. Este debe de nadar muy poco. Debe ir muy lento, así. De hecho, creo que va por la... No, por el mar. Por el fondo, ¿no? No sé. Va fondeando, sí. Yo creo que sí, que son esos que van fondeando. Vamos con otro. Bolsita. Bolsita. Una manta raya, o como se llame. Para mí, una raya o manta raya. En realidad, raya no. Tiene que ser manta raya. Porque es una manta, ¿no? Está así. De hecho, es para una persona. Pero si somos dos los que tenemos frío, la estiramos así. Y somos dos los que... ¡Ay, mirá la boca! ¡Qué simpática! Hola, soy una manta raya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo un torpedo? Sí. ¿Cómo un torpedo? Está como un torpedo. Está bastante bien conseguido el dibujito, eh. Está bastante bien, eh. A esta me gusta. Y el nombre... Indie Jackens Werther Burkens. Afuera, Indie Jackens Werther Burkens. Ahí, vamos, con otra piranhas Fuera, uy, esta de dos colores Esta que parece una camiseta de fútbol Esta se parece a otra de las que está ahí Son todas iguales Es igual a esta, mirá Son todas iguales Y yo no hagan trampa Ay, no me muerdas Ay, 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 no me muerdas Por favor, sí, me mordí el culo, mirá Carajo Es agresiva, peligroso Y muy rápida ¿Qué dije yo? Agresiva, peligrosa y muy rápida Mirá lo que le hicieron a la otra, pobrecita Bueno, vamos a ver otra más Ahora ninguno rete ¿Esto qué es? Esto es un moco Este es un moco ¿Cómo se pone? ¿Derecho al revés así? Mirá Esto es un moco También brilla en la oscuridad Sí, obviamente brilla en la oscuridad Los mocos Sí, se parece Sí, sí, mirá Tiene la boca amarilla ¿Ve ahí? ¿Te ven la boca amarillita? Está bastante conseguido Sí, no, ahí mucho no se parece Se parece más Al dibujo que hacen ellos ¿Y este que brilla en la oscuridad, donce? Sí Y se llama Tordiris bis Tordiris bis Veremos después si encontramos el nombre en español ¿Vale? Ahí está Esto es un moco Mirá Esto es un moco Vamos a hablar en español puro Es un moco Vámonos con otro Es un moco Otra mantarraya Ay, qué guapa Me gusta Esto es una feta de 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 pavo De salchichón De salchichón Feta de salchichón Ahí está Este es eléctrico, mirá No lo quiero tocar, no sé Fuera Fuera ¿En serio eléctrico? Mirá, no Ahí tiene el rayito Es eléctrico, en serio ¿Y cómo hay que ver eléctrico? Pero si es igual que el otro Stopped Torpedo Es un Stopped Torpedo Pero eléctrico Sí Ah, mirá Ahí te pone que lucha El Stopped Torpedo Contra el no sé qué Torpedo Que es el mismo Pero este si es eléctrico Le va a ganar al otro, ¿no? Aunque si está abajo del agua Se electrocuta Él solo Yo no entiendo mucho esto ¿Cómo puede ser que abajo del agua? Y no lo entiendo Bueno, acá están Estos dos son hermanos Que se pelean Este es eléctrico Y este no es eléctrico ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar así Para que los polvos puestos Y no haya problemas acá No se nos vaya nada Para ningún lado ¿Cuántos pesos? Quedan pocos Queda 1, 2, 3, 4 Ya con eso terminamos la cajita Así lo que voy a hacer es Girarla para poder ver Los que nos fueron tocando Y que se vean ahí De fondo ¿Vale? Pongo esto acá Así no molesta tanto Y vamos a abrir este Yo digo que este Digo yo, ¿eh? Que este Es Este No, ese no me tocó Si Si me tocó Entonces ese no es Digo que ese Es Yo digo que ese es A ver si adivino cuál es Yo digo que es este ¿Cómo? ¿Y por qué meten los dedos vos? ¿Cómo se ve? Es trampa ¿Cómo se ve? Tomá Ahí está Este es este ¿Qué? ¿Cómo se llama este? Black Piranha Piranha Negra Ya está Así de fácil Ahí están los dientes El dientudo Y es igual que todos los otros Como hablamos antes ¿Eh? 2 3 Todo iguales son Al ritmo de la música Y ahí caen Ahí está Vamos con otro Yo digo que este es un Pez serrucho ¿Es un serrucho este? No Yo digo que este es Nemo No, Nemo no puede estar acá Estos peces son malos No son como Nemo Yo digo que este es Este No, ese no puedo Que ya me tocó Más no importa Este ¿Otro globo? ¿Otro globo de otro color? ¿Cómo es esto? No entiendo A ver si hay dos globos ¿Otro globo? Son más dos globos A ver si son más grandes ¿O no con el otro? Este comió más Este comió un poco más ¿Cómo se llama ese? Wheel de Furia Que un pez Uh, mirá Se está comiendo un cangrejo La pata de un cangrejo Se está comiendo Uh, qué miedo Miren Ahí están Los dos Muy peligroso ¿Muy peligroso? Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Para el arbolito de Navidad Ahí está Bolitas de Navidad Vamos con otro Ahí está Papelito, papelito Y papelito Este es un pez más normal ya Este es el Que está ya al final Este ¿No? Creo que sí Sí Sí, este es ese Ahí está Hay uno parecido Sí, hay uno que es muy parecido Que es Este 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 Exactamente El que brilla en la oscuridad Estos dos son iguales Uno brilla en la oscuridad El otro no Y diferentes colores Después básicamente Es el mismo pez Que lo que hicieron Fue cambiarle El colorcito Y eso El mismo pescadito El primo hermano Y vamos con El último sobre ¿Cuál nos faltó? Ah no, eran 21 los sobres ¿No? O hay 21 Pipi, ¿para qué te tengo acá? Vamos a listarte ¿Me dijiste que eran 22? ¿Lasas son 21? Uh, mirá que guapa Las anguilas me gustan más Las más lindas son las anguilas Mirá Ah que sí ¿Ustedes qué opinan? Aparte mirá que opinamos Un time mora A mí me gustan Las anguilas Uff, mirá esta Es igual a esta Pero pintada diferente Sí Es que son todas iguales En realidad No, esta tiene más Se ve que cortaron menos ahí El plástico No sé O le hicieron al revés Ah no Es que poniéndola al derecho Ahí Sí, la misma Exactamente la misma Con diferente color La pintaron diferente Ahí está Ay, eso me dolió Bueno, ya está Estos son todos Estos dos que están acá Este que está acá Este que brilla en la oscuridad Este que es una manta La otra manta ¿Cuál es? Esta Este que es un moco El pez moco No, el pez moco No, la no sé qué Anguila moco Este de aquí Este de aquí Este de aquí Este está guapo Mi preferido es este ¿Sí? A mí también me gustó bastante Este Sí Ese me gustó Pero creo que las anguilas ganan Eso es muy divertido Sí Voy a ponerla así Y la voy a hacer un paneo de todas Sí La voy a mostrar a todas Esta se quedó al revés Ah, porque esta es la eléctrica Ahí El pez moco Que se queda pegado En serio Y ahí está Ahora vamos a hacer Cómo están todas Ahí La moco La que le gusta la pipi Los dos gatos Los dos globos Ese que le quiere morder el culo ¡Yo! ¡Que no le morda el culo! ¡Chiquillo! ¡Déjale! Esos están ahí Este que ahora vamos a ver Si se cambia de color En el sol, ¿no? Vale Esta que está acá Esta me gusta Esta Este Ahí están todos ¿Sí? Muy bien Vamos ahora A hacer una cosa muy simple ¿Qué es? Cinta Vamos a ver Si la podemos estirar Hasta ahí Yo voy a tratar de estirarla todo lo que pueda ¿Con cuál pruebo? Con la eléctrica ¿Esta? Sí La eléctrica Sí Bueno Es fácil Mirá De 0 a 50 Mirá Como si nada Nada Con algo más Ahora tiene que ser algo más difícil Mirá A ver La que te gusta ¿Esta? Sí También Sí Es la misma pintada diferente Mirá También 50 centímetros Es una tontería Esto Algo más difícil No sé Con los gatos ¿Estos son los gatos? Sí Si lo agarro De la punta De la No se ha partido ¿Se perdió? No No Ay ¿Se perdió o no? No Me está manchando todos los guantes Vamos a agarrarlo De la punta De la nariz A ver Pobrecito No, pero está vivo Miren, ahí está Hola Me tiene harto Este pipi Este pipi Rompe cosas No, pero se estiró bastante Habrá llegado a los 30 centímetros Seguramente Y después están los globos Que los globos No se pueden hacer más que nada Que tirarse pedo Así que Vamos dejándolo Estos son Los Piranian Go Así que Saludos para todos chicos Ahora voy a hacer Una breve pausa Con todos los guantes Manchados de colores O ahora cuando tenga que hacer Otros videos No sé cómo voy a hacer Así que Voy a ver si esta Cambia de color con el sol Espero que sí Si no sería un fracaso Así que una pausita Y enseguida nos vemos Miren esto ¿Qué es esto? ¿Cómo hago para limpiar esto? Hay que robar esto ahora ¿Qué barbaridad? ¿Qué vergüenza? ¿Qué hacen mordiéndome? ¿Por qué me mordé? Dejame tranquilo Bueno Pipiruli Acá vamos a hacer la prueba del sol Ahí está El pececito este Que es blanco Ven que es blanco Como el guante A pesar de que lo tengo sucio De tanto mancharme con esto Y ahora lo vamos a llevar Directamente al sol De blanco A ver qué color cambia Se pone medio rosita Va cambiando a rosa Rosa, 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 rosa Sí Se puso bastante rosa Lo voy a mover ahora Y lo voy a girar En la sombra para que se note Ahí está De rosa Blanco Y va volviendo a ponerse blanco Y va volviendo a ponerse blanco Rosa Y ve que la colita es blanca todavía Porque la tapa el sol Ahí voy a tapar una parte Voy a tapar solo la cola Ahí Como hice con las Bichas estas ¿Cómo se llama? Aditas Aditas Ahí está Le da el sol Bien ahí de lleno Cambia de color Y ahora vamos a la sombra Y vemos qué pasa ¿Ven que es mitad blanco O mitad rosa? Perfecto Sí Cambia de color Con el sol Bye bye Acá estamos pipirulis Bueno Como podrán ver Ahí está la colección completa Un pequeño truco Que en realidad no es truco ni nada Simplemente Para los padres La gente que vende esto Esto no le va a simpatizar mucho Pero bueno La colección son 21 Vienen 21 sobres en la caja Y tocan los 21 en una sola caja Así que es tan simple como eso Se compra en la caja entera Y tiene la colección entera Pero Más de uno me va a odiar por esto Ojo No en todos los casos Pasa lo mismo No en todos los casos Pasa lo mismo Muchas veces uno compra una caja Y le tocan cientos De repetidos No es cierto Como una estampita Y todo lo demás Pero en este caso puntual No sé si será esta caja O qué Eso es lo que sucedió 21 Y los 21 Diferentes Los 21 Completos de la colección Así que chicos Me espero que se hayan divertido Yo por lo menos Y mostrárselo a ustedes Como siempre les digo Sean felices Pórtense muy bien No pesquen peces Y si se los pescan Métanlos de vuelta en el agua ¿Vale? Suerte Saludos Y sean muy felices Bye bye